Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Pues, ¿qué toca hoy? Ya me habéis con esta ropa y esta es la ropa oficial del día en que grabé un millón de booktags. Es verdad que los habré espaciado en el tiempo, o al menos eso pretendo, espero que la Rocío del futuro lo haga, pero estoy aprovechando esta mañana para grabar un montón de booktags pendientes. Así es que vamos a empezar. En este caso, vengo a traeros el booktag gastronómico, que es original de Señora Literaria, os lo dejaré por aquí, y al que a mí me nominó Maideé, Bitácora de Libros. Ya sabéis que os he hablado de ella recientemente, que es un canal maravilloso, que tanto los libros de los que habla, como el cómo habla y cómo te lo cuenta, pues eso, te envuelven y te atrapan. Así es que ir corriendo a su canal, porque ella es maravillosa y habla de libros súper interesantes siempre, además de una manera muy especial, muy amena, y que te hace de verdad, o sea, te contagia totalmente la pasión por los libros de los que habla. Y después de poner así un poquito en contexto cómo ha llegado este booktag hasta este canal, el nombre no deja lugar a dudas, es relacionar libros y comida. Así es que vamos a empezar, que son un montón de premisas. La primera premisa es comida casera, libro de tu zona de confort. Y, a pesar de que podría poner, como siempre, pues es el Señor de los Anillos, o más recientemente las bestias olvidadas de él, todo esto, no quería decir los mismos libros de siempre, así que voy a intentar, que va a ser inevitable, muchos los diré, pero, bueno, voy a intentar decir algún otro libro así que no sea el habitual. Os voy a decir un autor que es muy recurrente en el canal, pero, bueno, no lo habéis escuchado en concreto, yo creo, con esta obra demasiado, y es el Antris, de Brandon Sanderson, que, bueno, es una obra autoconclusiva, que tiene una creación de mundo maravillosa, que te engancha desde la primera página, que es muy completa, muy redonda, unos personajes que se quedan contigo, muy bien construidos, un libro que me gustó mucho y es fantasía, pues eso, así como de lo que te calienta el corazoncito. Y, por otro lado, ya sabéis que también me gusta mucho el tema de libros de literatura victoriana y tal. Bueno, tenía que comentar aquí La Inclina de Welfeld Hall, porque fue una lectura increíble, también me gusta mucho Cumbres Borrascosas, un poco todo ese tipo de literatura, también me gusta, bueno, el tema de la Regencia, con Jane Austen, todo esto puede ser, o sea, si me tengo que dar así como con victoriana, me quedo con La Inquilina, con La Regencia, me quedo con Orgullo y Prejuicio. Yo creo que esto es un poco mi zona de confort, aunque recientemente la estoy ampliando, pero todavía me queda mucho que investigar, ya os contaré, ya iréis viendo. La segunda premisa es Cuchareo, y es libro que siempre es un acierto regalar. Y aquí es bastante complicado, porque cada uno es de su padre y de su madre, tiene sus diferentes gustos, ¿no? Y es que, bueno, pues si ya hasta en la comida algo que a mí me gusta puede que a ti no, o al revés, pues eso, en los libros y la literatura, pues imaginaos. Para mí, creo que ya lo comenté en otro momento, Las Bestias Olvidadas de él es un libro que puede gustar a mucha gente, tanto si gusta la fantasía como si no, porque es un libro cortito, pero es un libro muy mágico, con una protagonista maravillosa, con una ambientación increíble, y ya digo, el hecho de que sea cortito y que fluyan tan rápido las páginas, creo que puede hacer que a lectores de fantasía como a lectores no habituales de este género, pues disfruten un montón. Independientemente de esto, yo creo que las ediciones ilustradas, así en general, sabiendo algún libro que a alguna persona le guste, buscar una edición así especial y bonita, pues no sé, tipo las de Alma, clásicos ilustrados, o no sé, a lectores que por ejemplo le guste Ana de las Cejas Verdes, esta edición de Edelvive es tan maravillosa, que tengo yo aquí, y que es preciosa, no sé, libros así ilustrados, ediciones así especiales, con un puntito más, de obras que ya sepáis que le gustan a esa persona, porque un solo libro que le vaya a gustar a todo el mundo y que vaya a ser un acierto 100% asegurado, con todo el mundo, siendo los millones de personas que somos, lo dudo. La tercera premisa es Cocina Fusión, y es libro del que desconfiabas, pero al final te sorprendió. Y no es que desconfiase como tal, sino que no sabía a lo que me enfrentaba y entonces no sabía hasta qué punto me iba a calar. Y se trata de toda la saga del tensorado de Neon Jan, publicado por Dormevela, ya sabéis. Era tan desconocido a lo que me enfrentaba y hablaba de temas a los que yo no estaba tan habituada, que no sabía a qué me enfrentaba y cómo me podía calar la obra. Y ha sido, ya sabéis, algo maravilloso para mí. Te habla de muchos temas, pero con esa ambientación y ese halo de fantasía, esa ambientación asiática, tantos temas tan profundos, ese cambio de estilo en todos los libros, me ha alucinado, me ha parecido maravillosa toda la saga y yo creo que merece muchísimo la pena que le deis una oportunidad si tenéis determinados prejuicios en cuanto a que no os atrevéis pues por la complejidad que pueda tener, por la ambientación, por todo el tema de cómo trata el género, un poco todo eso, dejadlo de un lado y probad porque es una saga que merece la pena cada uno de sus libros y a mí me sorprendió muchísimo. La cuarta premisa es precocinados y es lectura ligera para desconectar. Vale, aquí es lo que decía que he encontrado un nuevo subgénero, por así decir, que me hace sentir un poquito así como en zona de confort, que estoy disfrutando mucho y que me sirve para desconectar porque son lecturas muy fluidas y muy ágiles y se trata del Cosing Mystery y en este caso tengo que deciros pues la saga de Agatha Racing porque son misterios muy cotidianos con una persona que, bueno, te puede caer mejor o peor pero que al final no es detective entonces vas viviendo su vida, vas viendo cómo se relaciona con el entorno, vas viviendo sus propias experiencias con ese puntito así de vivir en un pueblecito, del cotilleo, de cómo me llevo con tal, de cómo me llevo con cual, es un poco, pues eso, muy cotidiano todo y entonces es lo que hace que sea tan sencillo, tan ágil, tan fresco, porque no es tan típico libro de policía que tiene un traumita, que tal, que no sé, que ya te ves un poco arrastrada por esa ambientación sino que es bastante más amable, por así decir, a pesar de que al final pues siempre hay un misterio que suele ser un asesinato de fondo, que ya de por sí pues es algo que no es agradable, pero el cómo te lo cuentan es algo que hace que sea muy ágil, muy fluido, que sea muy sencillo y que sea una lectura, pues eso, amena para entretenerte bastante y para leer con mucha fluidez y muy ligera. La premisa número 5 es Alta Cocina y es libro que pintaba bien pero al final te defraudó. Aquí tengo varias respuestas, una podría ser la librería del señor Livingstone porque, bueno, no se trata de una mala lectura sino que yo esperaba una cosa y al final no fue para tanto en mi caso. El tema de la ambientación en una librería, en Navidad o en invierno o tal, no sé, un poco me parecía que iba a ser tan acogedor, que me iba a gustar tantísimo que el hecho de que no fuese así me decepcionó un poco. Luego me ha seguido pasando con libros de Mónica Gutiérrez. Leí el primero que era Un lugar en ninguna parte y ese me gustó bastante y sin embargo es uno del que no he escuchado hablar apenas. Y después con el de la librería del señor Livingstone y con el noviembre de Kate me he quedado muy a medias y es que me parece ya pues eso, que sigue todo un mismo esquema y que no no me no me da mucho más. Me da pena porque quería que me gustasen muchísimo y no fue tanto el caso. Y por otro lado otro que me decepcionó porque venía de haber visto la serie que fue una serie maravillosa que me impactó muchísimo y que visualmente creo que es un producto que funciona muy bien por todo la intensidad que transmite. Y claro al leer el libro se me quedó muy frío y hablo del cuento de la criada de Margaret Atwood. Es un librazo. Es un librazo. El tema que trata duele da miedo y es da más miedo el saber qué es lo que pasa y pensar lo real que puede ser que el cómo te lo cuenta porque al final a mí me parece que ella es una escritora muy fría que no te deja entrever mucho no sé ninguna emoción. No sé para todo lo difícil que era el mensaje que estaba mandando me parece que que no conseguir empatizar con los personajes a los que le estaban pasando estas cosas no es muy positivo no es muy positivo entonces me decepcionó el que la obra o sea el libro me dejase tan fría pero ya digo yo creo que es que el haber visto la serie fue como perjudicial ¿no? a la hora de enfrentarme después al libro porque esperaba esa misma intensidad y esa misma potencia y yo creo que como producto audiovisual funciona de maravilla y que si después lees el libro te quedas a medio gas. La premisa número 6 es Picote y es libro que te engancho desde el principio hasta el final. Y aquí tengo por ejemplo el imperio final de Brandon Sanderson porque estaba perdida al principio con tantos metales que tenías que aprender las habilidades que tenía cada uno el contexto que te tiene que bueno pues contar un poquito qué pasa en este mundo y por qué y claro estás un poco perdida pero a mí me parecía tan interesante que no podía parar y leía y leía y leía y era una cosa bueno hasta las tantas también me pasó con el camino de los reyes que en alguna ocasión estuve leyendo hasta las 2 y las 3 de la mañana sin poder parar pero bueno principalmente con el imperio final y también me pasó con gótico que sé que hay muchas personas a las que bueno luego no les ha gustado demasiado el libro y tal pero a mí me gustó mucho me encantó la ambientación y necesitaba seguir leyendo para ver qué pasaba no sé yo sentí que fue un libro que me tenía enganchado a sus páginas la premisa número 7 es maridaje y es libro perfecto para acompañar con otras lecturas y aquí no puedo decir un título como tal porque porque no no se me ocurre pero sí que podría decir todo lo que es relación al manga novela gráfica incluso libros de relatos me parecen perfectos para ir degustando mientras que estás leyendo otros libros porque entiendo que no todo el mundo hace como yo y tiene 4 o 5 o 10 libros a la vez leyendo a la vez que bueno por eso digo que para mí leer un libro acompañado de otro pues casi cualquiera porque leo de muchos géneros a la vez pero pero bueno en general así algo que es sencillo y que podrías compaginar perfectamente es cualquier manga que te pueda gustar o una novela gráfica una novela ilustrada así que sea un poco más centrada en una historia más cortita más sencilla y acompañada de ilustraciones y tal me parece que siempre puede ser algo que acompañe muy bien cualquier otra lectura un poco más densa también los los relatos como decía porque eso al final son pequeñas historias cortas que te pueden ayudar a ir desintoxicándote de historias más densas y más largas que también estés leyendo y que necesites desconectar en algún momento entonces tomas ese pequeño relatito lo lees has cambiado esto es como cuando estás oliendo perfumes y te llevas los granos de café pues algo así un pequeño este al granito de café al relato y a otra cosa y es como que cambias el chip y vuelves a meterte en la otra historia que estés leyendo en ese momento me parece que son buenas opciones la premisa número 8 es Branch y es libro que te desconcertó porque no sabías ni dónde ubicarlo ni qué decir de él me hace gracia porque aquí Maggie no sabía exactamente a qué se refería la premisa y yo lo entiendo porque el Branch no es ni un desayuno ni es un almuerzo o sea una comida de de mediodía de estas ya grandes es algo que está en medio entonces no sabes si estás desayunando si estás almorzando o qué estás haciendo ¿no? lo entiendo algo así ¿no? estás como desubicada y en este caso para mí fue algo positivo porque bueno se trata del lugar donde los equilibristas descansan de Frank Hidalgo Gato Durán que ya sabéis que me leí la trilogía el año pasado y es que el primer libro me dejó totalmente perdida no sabía qué decir del libro porque estaba yo misma perdida y no sabía por dónde me iban a llegar las cosas pero claro es que ya comenté en la reseña que está como concebida como un bloque como un todo entonces para saber por dónde van los tiros tienes que leerte toda la trilogía y entonces claro lees el primero y te quedas como ¿qué acabo de leer? ¿no? te quedas desubicada pero se disfruta muchísimo sí que sé ubicarla dentro del género obviamente de la ciencia ficción pero ya digo no sabía qué decir no sabía cómo explicar de qué iba la obra o cuál era el hilo conductor porque no había un hilo conductor que yo hubiese identificado claramente entonces me costaba mucho pero ya sabéis os dejo la reseña por aquí si queréis ver un poquito más la premisa número 9 es menú del día y dice libro de bolsillo que te encantó y ya aquí a ver no entiendo bien la premisa porque el libro de bolsillo o sea el formato en el que está el libro no tiene que afectar a lo que es la historia del libro ¿no? pero bueno dentro de los que yo tengo aquí en casa de bolsillo y que recuerdo que me ha apasionado es aprendiz de asesino de Robin Hobb qué maravilla del libro qué maravilla del mundo qué maravilla de escritora y bueno tengo el resto de sus libros también en bolsillo y los seguiré leyendo el único problema pues lo típico del bolsillo que se estropea muy rápido que las páginas son papelito de fumar que la letra es mínima y ese es el problema entonces da pereza ponerse pero por el hecho de que sabes que el texto digamos que parece muy denso por la cantidad de letras que hay en cada página y cuesta trabajo pero la historia en sí es maravillosa y la tuve durante un tiempecito mirándome hasta que me animé y caí rendida a los pies de la autora así es que este es un libro de bolsillo que yo sé que estaban en su momento en un formato más grande pero que yo he leído en bolsillo y me ha encantado la premisa número 10 es Restaurante Michelin y es libro de 5 estrellas y aquí para no hablar de los de siempre pues tipo las bestias olvidadas de Ed El largo viaje a un pequeño planeta iracundo ritos funerarios para no hablar de todos estos que ya os estoy diciendo os voy a comentar uno de mis últimos libros con 5 estrellas que me ha encantado que ya os he hablado de él en un vídeo que es el resumen de lecturas de enero y se trata de La casa de la alegría de Edith Wharton una maravilla de libro una maravilla de ambientación la autora escribe de una manera tan increíble te retrata también una sociedad a la que ella misma pertenecía pero con ese punto de crítica que te hace pensar pues eso que era una persona que no aceptaba cualquier cosa simplemente por el hecho de venir de una posición acomodada o sea ella era capaz de criticar esa misma sociedad a la que pertenecía porque veía comportamientos que no eran los adecuados yo no he no he leído nada sobre su biografía no sé exactamente pues eso su comportamiento dentro de su época pero en sus libros sí que deja entrever esa crítica y a mí me parece maravillosa además me parece que el personaje principal es un personaje muy complejo me parece que que va evolucionando mucho y que además se va viendo arrastrada por las circunstancias que vive a pesar de que bueno hay momentos en los que ella misma está en contra de lo que ha hecho pero siente que es la única opción que tiene y bueno ya digo va me gusta mucho me gusta mucho la delicadeza con la que trata todo cómo lo cuenta pero cómo a la vez está pues eso lanzándote los tiritos y ha sido un 5 estrellas total o sea me quito el sombrero con la autora porque fue un descubrimiento increíble y ha ido increscendo la premisa número 11 es cocina mexicana y tengo que hablar aquí de una lectura intensa vale para mí intensa tiene bueno pueden ser diferentes tipos puede ser algo frenético algo de mucha acción pero como no es el caso de mis lecturas habituales para mí intensa tiene una connotación dramática una connotación de emociones fuertes ¿no? que te haga pues te coja un pellizco en el alma y necesites respirar y dejar un momento de lado que incluso sea capaz de de hacerte sentir un nudo y ganas de llorar y en este caso pues tengo que decir inevitablemente ritos funerarios porque fue una lectura que desde la primera página aún sabiendo cómo acaba me sentí tan atrapada me sentí tan empatice tantísimo con Agnes con la protagonista me sentí tan tan dentro de toda esa ambientación de toda esa historia que lo viví muy intensamente lo sufrí muchísimo fue un libro que me sobrecogió que me emociona que hoy en día sigo pensando en él pues eso un año y medio después de haberlo leído y y sigo teniendo ese pellizquito y tengo hasta ganas de releerlo porque me pareció un libro maravilloso que me hizo sentir muchísimo y que fue muy 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 intenso también me pasó y lo estoy recordando ahora con Crisantemo Blanco fue una historia desgarradora que viví muchísimo que fue muy intensa para mí por esas realidades que me mostraba por por esa capacidad que tuve o sea que tenía la autora de hacerte empatizar con las protagonistas y de mostrarte una historia dura no sé fue eso otra lectura muy intensa la premisa número 12 es cocina japonesa y es libro que te han recomendado recientemente y ha sido un acierto y aquí tengo que decir unos asesinatos muy reales de Charlene Harris es nuestra detective Aurora T. Garden la protagonista de esta saga de libros y es una recomendación de Evita Lecturitas que de hecho hizo una lectura conjunta y vamos a hacer lectura conjunta de toda la saga de libros y me encantó la disfruté muchísimo no pude parar de leer me tuve que saltar la meta tuve que terminar el libro porque no podía parar no podía quedarme con esa intriga me encantó la ambientación la protagonista todo me gustó todo así es que este ha sido un acierto y la premisa número 13 es fast food y es novedad que estás deseando que llegue vale y aquí voy a resumir rápidamente con duerme vela hay muchísimas muchísimas novedades que siempre te llaman la atención que tienes ganas de leer sé que hay un nuevo libro de Silvia Moreno García por ahí que es la autora de Gótico que me apetece bastante me apetece el segundo libro de Paola Botelier de Bicheando Libros el de Asesinato de un Culpable hay muchísimos libros de fantasía todo Brandon Sanderson que acaba de dar un notición sobre lo que viene el año que viene esas obras sorpresa que se ha sacado de la manga porque cuando se estresa escribe no sé hay muchísimas cosas que me apetecen muchísimo pero para concretar y resumir voy a decir que lo que saque duerme vela este año es lo que más espero de novedades se cuela por aquí la relación de la edición porque ha habido un problemilla con uno de los clips el clip final el final de la última de la última premisa y ya la despedida y todo eso y no lo encuentro así que tengo que volver a grabar si veis un cambio de encuadre o de la iluminación porque hoy tenemos un maravilloso día de tormenta arena sahariana y lluvia así que tenemos nublado y amarillo no sé cómo se verá la imagen pero bueno que si notáis diferencias disculpadme pero es por esa razón y nada solamente tenía que cerrar un poquito esta última premisa y decir que eso que básicamente se resumen mis ganas de novedades en duerme vela porque es mi editorial adoptado este año y con la iniciativa de adoptar una editorial independiente de selene de torda de ciudad y además porque tengo grandísima confianza en todo el catálogo puesto que los siete libros que publicaron en 2021 fueron siete lecturas maravillosas y el primer libro de este año también lo ha sido que cerraba la tetralogía del tensorado así es que tengo una confianza pues eso bastante férrea en todo lo que vayan a traer tengo aquí pendiente que ya me ha llegado el de cuando la luna era nuestra que era otro de los que tenía pues eso de los que eran muy esperados y nada más que veo reseñas positivas así es que eso duerme vela básicamente porque es mi editorial adoptada y porque tengo plena confianza en cada una de las obras que nos vengan a traer este año y eso que todavía no han anunciado el catálogo del segundo semestre pero suscripción asegurada si tienen cajita semestral y ya está esto era lo poquito que me quedaba y ahora ya eso la despedida el cierre las nominaciones y todas estas cosas y ha sido una cosa como del destino porque una de las personas que tengo aquí en esta lista hoy no estaba en la anterior y justo eso acababa de grabar una tanda de booktags y no había podido nominarla por circunstancias en esa ocasión así es que aprovecho y la meto ahora en la lista todas esas personas nominadas van a ser y creo que porque todas vamos a disfrutar igual de la comida Sara de Saralé Ro de librería 9 3 cuartos Eva de vita lecturitas también quiero nominar a Nayara de capítulo 16 que esta es la persona que no había nominado antes y que me hace mucha ilusión poder nominar ahora si no la conocéis os dejo también su canal por aquí abajo porque lo he descubierto recientemente y además es paisana mía es malagueña viviendo en Islandia y me encanta y pues aquí sacando a colación Islandia me ha venido a la mente también el enaje así es que voy a nominar también a el enaje por si le apetece hacer este book tag gastronómico nada más ya cierro espero que definitivamente este book tag que no haya ningún problema con este clip y simplemente pues eso si queréis contestar a las preguntas dejadme las respuestas en comentarios y vamos charlando un poquito y decidme también si habéis leído alguno de los libros que menciono pues eso ya sabéis un poquito lo de siempre para que creemos aquí feedback y podamos charlar un ratito ya sólo me queda recordaros que os suscribáis al canal si os gusta lo que veis por aquí que le deis a la campanita si queréis que youtube os avise de futuros vídeos y que le deis a me gusta o no me gusta pues en función de lo que os haya parecido este vídeo además también os recuerdo que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si queréis echarles un vistacillo tenéis sobre todo pues eso instagram y twitter que son las redes en las que suelo estar un poquito más activa así que nos vemos por allí si os apetece nada más muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video